El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó este 25 de septiembre en su discurso inaugural ante la plenaria de la Asamblea General del Organismo que el multilateralismo está bajo asedio justo cuando existe una crisis de confianza generalizada en las instituciones. Ante representantes de los 193 estados miembros de la ONU, Guterres aseguró que los principios democráticos bajo los que se fundó el actual orden mundial, que ha sido capaz de evitar un gran conflicto global como los que azotaron el siglo XX, se está resquebrajando. Destacó que esta ruptura sucede paradójicamente justo en un momento en que la humanidad está más conectada mediante la tecnología, lo que al mismo tiempo ha contribuido a sociedades más fragmentadas. El discurso de Guterres pareció un fuerte revés a las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfocará su discurso en el principio de la soberanía nacional de acuerdo con la misión ante la ONU de ese país. El exprimer ministro de Portugal señaló además que la agenda de los derechos humanos está perdiendo terreno y que el autoritarismo va en aumento, lo que se ha traducido en xenofobia y en barreras cada vez mayores a la migración. El máximo funcionario de la ONU resaltó además dos nuevos desafíos para la humanidad. Uno es el cambio climático, un fenómeno cuyo combate podría ser rentable y agregar 26 billones de dólares a la economía global para el año 2030. El otro desafío es el avance acelerado de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la biotecnología con potencial para acelerar el progreso pero con riesgos y peligros. Al inicio de la sesión, presidida por la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés, el plenario guardó un minuto de silencio en honor al ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, fallecido el mes pasado. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.